Oye, sabiendo que me van a mover como quiera, vente, vente, hazte al aire, cabrón. Cabrón, también venía como jugar como cuatro de vidas, cabrón. ¡Como diez vidas! Mira, lo veo a matar, tenemos que ganar en mi espada, cabrón. ¡Aquí no me lo veo, tengo que sentir. No. ¿Por qué le tiras, cabrón? Me da esa casa en el grupo y voy a pillar el tren. ¡Ahora ya! Cabrón, cabrón a mí, más como me da la tía, chabón. ¡Ahora, ahora, ahora! Mira la transmisión de mi Playstation 4, PS4 Live, PS4 Live, Transmisión de PS4, Super Saiyan Flow. H, te traje este mojo papi, se dice, con la mano robó, parece que yo el mandador. Traje quien? Que cabrón, digo lo más te esquivando de la tránsula. Todavía yo no, ay bendito. Ah, pero que no la mía. No, 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 no. Pero tu sabes que yo quisiera ver Lolito cuando te encuentro de Play 3. Y ya he oído cuando te encuentro de Play 3. Ay, bendito. ¿De qué? ¿De Play 3? Daí de Play 4. Lolito. Quiero verlo así, vamos a saber los trucos. La hostia papi. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. De cara. De cara. ¿Qué caro? ¡Qué caro! Bueno, yo digo que estoy durmiendo Ya pago que hay que irse en arroz Que caro Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Por ahí viene el olito Y vamos a ganar Vamos a ganar Por ahí viene el olito Por ahí viene el olito Ustedes no me dicen dónde van a caer Es más, va para el edificio Que siempre caemos y ganamos las torres Ustedes saben guajeles de ladrillo Dale, que iba a caer primero Cacho, va uno de sus pequeños, cabrón Está bien, pero se va para arriba Se va para arriba, dale, Jonathan, no te está para allá Corre, que tenía pistola Corre, Jonathan, corre Está bien, de arriba tiene un MP3 No, no te digas Ya está, ya está ¡Arte! 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 Vamos allá, vamos allá Ya, 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 ya estamos rodeados Ya mataron al tipo del techo Ahí, gente Ahí, gente, ahí, gente ¡Arte! 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 Veo hasta abajo derriendo loco Veo la vista cabrón Viene uno, viene uno, viene uno Viene uno por fuera, por fuera David Por fuera Reparte de afuera cabrón, por ahí en muchos sitios Venlo aquí, venlo aquí Oh si, casi Está aquí de frente, de frente a mi No lo vi Buena, buena Aquí hay otro Si, ahí adentro hay otro Un B1, aquí hay uno Ay, mierda Están arriba en la cancha Ok Dios lo loco Ok, ok, vamos todos, vamos todos Quien necesita un escudo Tómate Yo tengo pa Dame, dame un escudo cabrón, que yo no tengo Más de las dos Más de las dos Voy a coger sus cosas Este persigueme Persigueme ve 16 Cuidado, ya lo vi Cuidado, viene uno por donde ti Viene uno por ahí Adentro, adentro, adentro Saca adentro Píllalo Jonathan, píllalo Jonathan Ladrillo Ladrillo, ladrillo Tengo tres Tengo tres Tengo tres Yo nada más tengo dos Vamos a ir Tengo tres Ladrillo En la casa de ladrillo Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Está caído, está caído Está caído Hay uno ahí, hay uno ahí aquí metido Hay uno aquí Hay uno aquí, hay uno aquí Vamos a ver este, este Ay me bendito Bitta Llo Subtitulado